Música 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 Saúlito, mi amor, estoy acá en San Cristóbal, a ver qué día regresas y volvemos a dar otra vuelta y lo disfrutes más. Te amo, bebé. Mira esa tu tía, Emma. ¡Feliz viaje! ¡Feliz! ¡Dios te bendiga! Manuelito, ¿eh? Ahí diciéndote adiós tu tía, que tengas un excelente viaje.